El Intendente Pablo Javier Zurro junto a la Secretaria del Centro Cultural Cine Zurro Laura Adriel entregaron elementos electrónicos a distintas instituciones culturales de Pehuajó. Las mismas fueron enviadas por el Ministerio de Cultura de la Nación al municipio y por decisión del mandatario fueron cedidas en comodato a dichas instituciones. Casa del Viento y Centro de la Tradición recibieron cada una una consola de sonido F8, mixer, interfaz, USB de 8 canales, dos bafles potenciados de 15 pulgadas con Bluetooth, también un SKP de 5 píxeles y de 1000 vatios, un micrófono inalámbrico, mano receptor emisor de VHF profesional y dos trípodes de parlante soporte de pie de 1 metro 20 centímetros reforzado. Lo de Oscar y Feria El Salón también recibieron cada una un proyector de 6000 lúmenes HDMI USB Full HD con parlante, una pantalla de 120 pulgadas retráctil con trípode, un micrófono inalámbrico mano receptor emisor VHF profesional y dos micrófonos inalámbricos vincha emisor receptor VHF profesional. Oscar Pérez, que es propietario de lo de Oscar, visitó el Complejo Cultural Cine Surro y dejó su testimonio. Muy agradecido de la invitación que nos ha hecho Pablo a través de Laura para este grupo de gente que hacemos una actividad cultural. En primer lugar, ver la maravilla que han hecho con este espacio, esto es increíble, quiero tener registro de esto para mandarlo a mucha gente que ha vivido en Pehuajó y no va a querer creer lo que es este espacio. Y sobre todo agradecerle a Pablo y a Laura lo que aportan a la cultura en Pehuajó y todas las cosas que siempre hemos recibido apoyo, las instituciones. Yo no pertenezco a una institución oficial, sino privada, pero creo que tengo que reconocer la movida que hace nuestro intendente en Pehuajó. Y sobre todo esto, este espacio al que vamos a disfrutar todos, todos los pehuajeros.